Llegué para quedar, yo no me voy a ir Yo nací entre los cerros, vengo a dejar güey aquí La gente me conoce, soy una persona honesta Me lo enseño mi tierra, eso fue lo que aprendí Traigo el norte tatuado, lo que haya pasado La gente a mi lado, pura gente vieja Por mí han apostado, no les he fallado Soy gallo jugado, pa' mi gente fiel Yo soy gallo jugado, viejo lobo de mar Traigo gente a mi lado, que nunca me fallará Me dicen agrandado, si me ven caminar Pero quien me conoce, sabe bien que en mí sí se puede confiar Vengo bajando del cerro, la silla no me quitará Yo soy de los regiones necios, que reparte el queso y se la pelarán Traigo a todo el estado, que conmigo han estado ya Máquinas como las mías, por más que lo intenten ya no se darán Traigo el norte tatuado, lo que haya pasado La gente a mi lado, pura gente vieja Por mí han apostado, no les he fallado Soy gallo jugado, pa' mi gente fiel Yo soy gallo jugado, viejo lobo de mar Traigo gente a mi lado, que nunca me fallará Me dicen agrandado, si me ven caminar Pero quien me conoce, sabe bien que en mí sí se puede confiar Suéltelo Así es compadre Nosotros somos las líneas que partan el mundo El meridiano, los Turex Con el semental italiano Pocho de Nigris Aquí andamos compadre Arriba el norte chido Arriba el norte Voy a la pieza